Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá y habrá que prestar atención a ese discurso incendiario de alguna gente, el discurso del odio que nosotros hemos estado viendo en acción en los Estados Unidos, sobre todo y en algunos países de Europa, ese discurso del odio, el odio no es otra cosa, aquí odio a determinados sectores políticos, odio de determinados sectores políticos pagados, bien pagados en la opinión pública, sembrando odio, sembrando odio, violencia, sembrando violencia en la sociedad, ese discurso se ha visto que ha tenido éxito en Argentina, ha tenido éxito en Brasil, ese discurso del odio ha tenido algún éxito en América Latina ya y en Europa y en Estados Unidos, en Europa por suerte no ha llegado al gobierno, pero ha estado ganando terreno, los Jean-Marie Le Pen, Vox en España, ese discurso del odio, del odio racial, del odio social, es el odio contra el pobre realmente, la gente cree que es el odio contra los políticos o el odio contra la política, no, es un odio contra los pobres realmente, bien disimulado, pero es un odio, ese recurso a la política del odio hay que tener cuidado con él, aquí hay mucha gente que se parapeta detrás de la supuesta, de un supuesto discurso contra la corrupción y contra la impunidad, pero detrás de ese discurso realmente hay mucho más, hay mucho más, detrás de ese discurso que es un discurso contra la política, discurso de la antipolítica, que es un discurso del odio, ese es un discurso que puede llegar lejos, en países donde es muy minoritario como aquí, esos sectores entran en desesperación en determinados momentos y son capaces de cualquier cosa, aquí se han parapetado detrás de cualquier cosa, de cualquier recurso, detrás de cualquier pretexto y se han parapetado sobre todo en contra del PLD y en contra de los gobiernos del PLD y del gobierno del presidente Medina en los últimos tiempos, sobre todo porque son sectores que se sienten muy en minoría, muy perdidos, saben que no pueden llegar al poder, saben que no podrían llegar al poder por las vías democráticas, por las vías legales, no pueden, están incapacitados para llegar al gobierno, para llegar a tener alguna cuota siquiera de poder y entonces se desesperan, se desesperan porque dicen, bueno y cómo es que vamos a llegar, entonces sí, sí, proponen o se proponen provocar el caos, donde quiera que estén van a provocar el caos, van a querer provocar el caos y es una lástima que lo viéramos en práctica ahí, por ejemplo, estos sectores que aprovecharon muy bien, aprovecharon muy bien esas movilizaciones minoritarias del grupito de leonel fernández fueron, se infiltraron ahí, hicieron lo que querían hacer, se dedicaron a buscar una oportunidad para crear el caos, para crear un crimen, para provocar un crimen, para entrar al congreso, para hacer desórdenes, en fin, aprovecharon bien el momento, pero después que ya desarmado, desarticulado eso, pues andan buscando otros medios, otros escenarios, otros recursos y sobre todo viven todos los días incendiando o tratando de incendiar a la población, ya que no pueden incendiar el país, ya que no pueden incendiar instituciones, ya que no, porque quedarían muy evidenciados, quedarían muy evidenciados, se dedican a llevar a cabo juicios, a llevar a cabo acciones que fomenten el odio, que fomenten el odio contra el gobierno, contra los políticos del pld y contra funcionarios públicos exitosos, funcionarios públicos, algunos de ellos que, muy bien visto por la población, pero entonces ellos tienen que hacer lo que tengan que hacer, y lo van a hacer contra los candidatos del pld y contra el presidente de la república, si les es posible también lo van a hacer, ellos creen que lo que se dio en puerto rico podría darse aquí, y a eso era que estaban apostando en algún momento, a que aquí pueda darse algo parecido a eso que se vio en puerto rico, etcétera, pero es gente que no entiende las diferencias que hay, brutales, abismales, entre República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, etcétera, incluyendo Ecuador y Argentina, las diferencias son abismales, son brutales, pero ellos insisten en eso, esos sectores insisten en eso, insisten, por suerte pues son tan minoritarios, están tan desprestigiados, que el desprestigio de ellos, que ellos quieren, el lodo que ellos quieren lanzar contra los demás, se devuelve contra ellos, porque cada vez los reduce, el pueblo conoce muy bien, el pueblo dominicano no es pueblo de arrojarse a aventuras, eso lo dijo Juan Bosch en algún momento, cada vez que el pueblo dominicano se lanzó a una lucha, es porque era una lucha patriótica, es porque era y fue siempre una lucha cívica, democrática y además con justicia, con justeza, lo hizo así siempre, desde el 27 de febrero hasta el día de hoy, desde el 27 de febrero de 1844, el pueblo dominicano ha sido un pueblo y desde mucho antes, y desde mucho antes, ha sido un pueblo inteligente, un pueblo valiente, batallador, batallador, luchador, pero nunca un pueblo expuesto o dispuesto a seguir a aventureros, nunca, nunca ha seguido a aventureros, ahí está la guerra de la restauración, que fue ese semillero de valientes que fue, y fue la gran guerra popular de la República Dominicana, la segunda lo fue en 1965, cuando el pueblo se lanzó a la calle a exigir el regreso al gobierno y a la constitución de Juan Bosch, en 1965, pero ese fue un movimiento auténticamente popular, auténticamente revolucionario, auténticamente democrático además, así ha luchado el pueblo dominicano las veces que lo ha hecho, y ahí hacia acá ha llevado a cabo jornadas, jornadas importantes, jornadas muy democráticas todas, en las urnas, en las urnas sacó, de las urnas sacó a Balaguer, es verdad que tuvo que aguantar los 12 años, pero lo sacó en el 78, con las urnas, y así ha seguido creciendo, tiempo tras tiempo, periodo a periodo, de gobierno, ha ido creciendo el pueblo dominicano, ha ido creciendo en conocimiento de la cosa electoral, ha ido creciendo en conocimiento del fenómeno de la democracia, ha ido creciendo en conocimiento en todo el sentido de la palabra, y en todo lo que tiene que ver con la política, particularmente, y no es un pueblo dedicado a aventuras, aunque haya grupitos aquí de lúmpenes, aguijoneados, lubricados, pagados, por dinero de aquí y por dinero de fuera, porque hay dinero de fuera también a disposición para eso, hay grupitos, grupitos violentos, aquí los hay en todas partes, pero son grupitos por suerte, grupitos chiquitos, que se atreven a lanzar lodo, a lanzar barro, a lanzar cualquier porquería, cualquier suciesa contra cualquier político, contra cualquier miembro del gobierno, se atreven a eso, claro que sí, y cuando no pueden más, pues se inventan un paro, o se inventan una protesta y salen a quemar gomas y a regar basura en las calles, porque esos sí saben hacerlo, quemar cosas y regar basura en las calles, salen a eso, pero son grupos tan reducidos, tan insignificantes, que ni siquiera vale la pena hablar de ellos, ahora bien, de ellos pueden salir criminales, y salen criminales, primero son criminales de boca, primero son criminales del odio, primero son criminales de palabras, lo son como ese asesino que mató a 20, 20 y tanta gente allá en el Paso, Texas, primero lo escribió en Facebook, primero hizo todo un discurso en Facebook, de qué era lo que él estaba haciendo, y por qué él iba a matar a toda esa gente, y a dejar el reguero de heridos que dejó en Estados Unidos, primero lo hacen, primero destilan todo su odio, las palabras tienen consecuencias, las palabras, con palabras, y de las palabras son capaces de pasar a los hechos algunos, algunos aquí pasan a quemar gomas, a regar basura en las calles, otros salen en los periódicos a lanzar lodo contra Gonzalo Castillo, contra este, contra el otro, lanzando lodo, lanzando porquería, lanzando cualquier cosa, pero es a ver si tienen la oportunidad de pasar de la palabra a la agresión, como hizo el asesino del Paso, Texas, así mismo es el mismo comportamiento, es el mismo comportamiento el de los cobardes, es el mismo comportamiento el de los lúmpenes, es el mismo comportamiento el de los enfermos, son enfermos, son gente enferma, que como no les ha dado ningún resultado, todo lo otro que han hecho, son capaces de cualquier cosa, yo estoy de acuerdo con alguien que estaba precisamente llamando la atención sobre este tema, en estos días, son capaces de cualquier cosa, si, no pueden fusilar, no pueden, pero si, se atreven a poner, y hay gente en estos periódicos que les permite y hasta les da titulares, les da titulares incluso, hay gente aquí que les da titulares a esa gente, que les da espacio a esa gente, vaya usted a ver a santo de qué, vaya usted a ver a santo de qué, el discurso violento, el discurso violador de los derechos de los demás, ese discurso tiene que ser rechazado por nosotros, está siendo rechazado por el pueblo, porque estos son grupitos que no llegan a hacer nada en la República Dominicana, y seguirá siendo rechazado, tendrá que seguir siendo rechazado por el pueblo dominicano, el discurso violento de ese grupito minoritario, ridículo, ridículo, ridículo en términos de números, pero capaz de cualquier cosa, capaz de cualquier cosa porque son grupitos violentos, que los conocemos todos, que los sabemos todos, y sabemos a quién les sirven, antes estuvieron como la marcha verde, se lanzaron contra todo, finalmente les quedó todo feo, se quedaron cortos, se quedaron, no llegaron a ningún lado, porque el pueblo dominicano no es un pueblo que se engañe tan fácil, no se engañe tan fácil, la gente sabe lo que quiere, la gente sabe lo que está, lo que hay en el país, lo que está viviendo, la gente conoce su gobierno, la gente eligió su gobierno con un 60%, más de un 60% en las elecciones, y espera las elecciones para hacer lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, y lo va a hacer de nuevo, y entonces esta gente vive desesperada, muy desesperada, es capaz de cualquier cosa, es verdad, pero aquí se le queda el moño hecho, aquí se quedarán con el moño hecho. ¡Gracias!